¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, gracias por venir, ¿eh? No, por favor, gracias por el espacio. ¿Qué número de campaña es esta? Es la tercera en el año. ¿La tercera en el año? Sí. Ah, ok. Otros años ya se viene haciendo hace bastante tiempo, ¿no? Se viene haciendo por lo menos hace cinco o seis años, más o menos. Yo me acuerdo de la primera, la cantidad de... Llenaron como dos camiones, claro, porque había una demanda ahí importante. Era inusual en aquel momento. Sí. Y también era como que no se sabía justamente qué hacer con eso, porque no se reciclaba, acá en Giles, digamos, se solía llevar a chatarreros o personas que juntan ese tipo de cosas para más particular, digamos. Y bueno, hasta que se pudo hacer... La municipalidad pudo hacer un convenio junto con provincia, digamos, con Ministerio de Provincia, para darle otra utilidad, otro fin a estos que para nosotros son residuos, bueno, generaron nuevos recursos. Claro, obviamente. Hay que contar que no es que vos lo tiran esto, ¿no? Que muchas de las cosas que uno entrega se reciclan y se transforman en otra cosa, ¿no? Exactamente. Que es la idea, ¿no? Sí. De ese punto de vista. Sí, tal cual. Algunas veces se reparan, ¿no? Lo que se puede reparar, se repara. Lo que no tiene reparación se separa en partes, o sea, lo que es plástico por un lado, lo que es vidrio por el otro, cable, metales y demás. Y todo se trata de reciclar en la mayor cantidad posible, digamos. Muchas de estas tareas las hacen los presos, ¿no? Sí. Bueno, justamente el convenio lo que intenta hacer desde provincia es reinsertar a los penitenciarios, digamos, de diferentes lugares a una actividad social que después, cuando terminen con su condena, se puedan reincorporar a la sociedad con un trabajo digno, digamos. Siempre contamos que en esta campaña RAE hay cosas que se pueden triar y otras que no, ¿no? Sí. Eso tiene que saber bien la gente, ¿no? Sí. Bueno, particularmente los teléfonos celulares no se reciben. Y los electrodomésticos de gran porte, como son heladera, cocina, lavarropa, eso tampoco se recibe. Es lo único que no se recibe. Igual, incluso lo que mucha gente pregunta también son las pilas y baterías, eso tampoco. ¿No hay una solución para eso todavía? No. No, acá en Argentina por lo menos no. O sea, no es algo local ni de provincia, es a nivel nación. Lo bueno que hay que decir esto es que cada vez se usa menos las pilas, ¿no? Y sí. Porque ahora todo viene con batería de litio, la mayoría de las cosas vienen con batería de litio que después podés enchufar, es un recargable, o sea, y hay mucha pila recargable también, ¿no? Por suerte se usa menos. Pero bueno, es un problema eso, ¿no? Nunca se sabe qué hacer con eso. Algunas la ponen en cemento, otros, pero no... No, la pila en realidad hoy en día es uno de los productos más tóxicos y contaminantes del mundo, o sea, a nivel, por lo menos en nación, digamos, incluso del mundo también, porque no tiene forma de reciclarse. Entonces, una sola pila está compuesta por 15 químicos o incluso más, que a nosotros cuando se nos gasta la pila, para nosotros ya deja de funcionar, pero esos químicos siguen en contacto y siguen mandando gases a la atmósfera, que nosotros respiramos, siguen contaminando el suelo, el agua por las napas. Entonces, no hay forma de separar cada químico, cada compuesto, y que sean gestionados de una forma correcta. Ya lo creo. Ahora, ¿qué es lo que más se desprende la gente en estas campañas que vos venís ahí haciendo? ¿Qué es lo que más se entrega? Y en las campañas de RAES lo que más llega son televisores o monitores, o tipos de computadora informática, digamos. Sí, monitores, bueno, incluso ahí justo cuando largan los televisores que muchas veces vienen con los controles remotos, los controles remotos tienen incorporada la pila, digamos. Ah, claro. Ese es por ahí el gran problema, porque nosotros tenemos que hacer doble revisión, digamos, de que no tenga la pila, pero sí, computadoras y televisores es lo que llega más en estas campañas. Cuando ustedes terminan la campaña, imagino que llevan el camión ahí al centro de... que tienen de... ¿cómo es que se dice? A la planta procesadora. A la planta procesadora y ahí harán una selección, me imagino. Sí, sí. Que incluso si cuando son residuos eléctricos, electrónicos chicos, por ejemplo, no sé, algún teléfono fijo o algo, mucha gente, una plancha, muchas veces la gente lo saca con los mismos reciclables. Entonces van llegando cosas día a día a la planta, que también vamos apartando, digamos, pero bueno, estas campañas funcionan justamente para si tienen que sacar vaya cantidad o grande, bueno, que tengan también este día para poder acercarse y depositarlo. Después sí, en la planta se recolecta, se separa lo que está en buen estado, lo que no está en buen estado, lo que se puede llevar, digamos, y allá cuando llega al penitenciario, digamos, ellos hacen una doble revisión y nos mandan el control a nosotros de lo que llegó, en qué estado llegó, bueno, y las estadísticas. Contame una cosa, ¿alguna vez se hicieron en las localidades? Sí, de hecho, de las tres que se hicieron este año, la segunda se hizo en localidades también, pasa que en realidad no hacemos tan seguidas porque las localidades, ya el año pasado habíamos hecho una y había funcionado muy bien porque hacía tiempo que no se venía haciendo una y la del año pasado como que bajó un poco porque justamente no se junta tan seguido como en la ciudad, digamos. Y acá le pasa algo parecido porque así del volumen del principio, una vez que vos sacaste todo eso, va bajando la cantidad de necesidad de la gente. Sí, en realidad nosotros pensamos esta última en esta época del año que por ahí la gente hace como limpieza de fin de año, que por ahí, bueno, empiecen como a ver cosas o empiecen a cambiar electrodomésticos y bueno, que esta sea la oportunidad de que puedan derivarlos. A fin de año la gente hace limpieza de ganas, es muy buena esa. ¿Y qué pasa cuando tenés que tirar una cocina o tenés que tirar una heladera? Y lamentablemente nosotros, por lo menos desde el municipio, no tenemos forma de gestionarlo porque ya son otra magnitud, son otros riesgos, tienen otros elementos, entonces se termina convirtiendo en chatarra. O sea, lo pueden depositar en la planta de residuos, pero lo depositan como chatarra. Como chatarra. Sí. ¿Y esa chatarra qué se hace con eso? ¿Alguien se la lleva después? Sí, justamente hay personas que van a recolectar ese tipo de residuos y también se fijan, digamos, partes que les sirven, partes que no y sí. Incluso, bueno, el sistema que mantiene hoy la planta es que todo lo que sale de la planta se cobra para el propio sustento de la planta. Entonces, bueno. Bueno, a ver, yo sé, eso te iba a preguntar ahora, ¿no? Veo que ustedes hacen dos o tres o cuatro veces por año una venta de esto, que son miles de kilos, son camiones enormes con los paquetes que hacen de plástico, de trapo, de cartón, de madera. Pero, ¿un chatarra va a buscar chatarra a la planta? ¿Se la cobra? Bueno, claro. Sí, porque también es una gestión municipal, digamos, dentro del municipio. Como le está ofreciendo un servicio, digamos, el chatarra tiene que pagar por ese servicio. ¿Y qué? ¿Por peso? Sí. Ah. Es parecido a lo que hace el proveedor que se lleva a los reciclables. Justamente el chatarra va con su vehículo y cuando carga se lo pesa en la balanza de camiones y según lo que se lleva y la corriente de residuo que se lleva es lo que se le cobra, digamos. Mirá vos, no lo sabés, es un párbaro, me parece párbaro, me parece muy, pero muy bien. Y con esto de la venta de los materiales, ¿no? Que dos por tres ustedes publican, vendimos tantos kilos, ¿ustedes tienen algún agente que busca eso? Sí. Y las viene a buscar. Sí. Y ustedes le hacen el proceso del embalado. Claro. Se llama paquete, o bulto, no sé cómo se llama. Le dicen torchos. Torchos. Sí. O fardos también. O fardos también. De hecho, sí, tratamos de que se alcance la cantidad para realizar una por mes, por lo menos justo hoy fue la última del año. Ah, mirá. Contamos con proveedores fijos o proveedores que por ahí van en alguna temporada y en otra temporada no. Y se llevan todo lo que, las corrientes reciclables o la mayoría de las corrientes reciclables. Que son plástico. Plástico, papel cartón. Trapo. Trapo también. Bueno, las latas de aluminio. Ah. Bueno, estábamos juntando también el tetra, el tetra-vig. Y el vidrio. Y vidrio. Y vidrio. Esas son las principales corrientes. ¿Y ellas son empresas que buscan eso, que se dedican a reciclar? No particularmente empresas, sino proveedores que se encargan de comprarle a distintos municipios y después hacen el intermediario con empresas que reciben. Sí, son los intermediarios, digamos. Sí, 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 justamente. ¿Cuánta gente trabaja? ¿Esa plata que ustedes recaudan con eso, en qué se usa? Principalmente para el mantenimiento de la instalación y de los camiones. Actualmente, la planta cuenta con dos camiones. El que hace el recorrido del seco, de la recolección de reciclables. Y el que lleva la basura, el negativo que queda, que no se puede reciclar, al SEAMSE. Y después, bueno, sí, principalmente en eso. Y después el mantenimiento, bueno, si hay que reparar la cinta o si se necesitan materiales para la limpieza y demás. ¿Cuánta gente trabaja en la planta? Actualmente, hay 20 personas. ¿20 personas? Alrededor, sí, de 20, 22 personas trabajando en la planta. ¿Y si trabaja por turnos o tiene un solo turno? No, tiene un solo turno, es horario municipal. Ellos en realidad entran a las 5 de la mañana y salen a las 12. Hacen 7 horas también, pero tienen ese horario. Les conviene también, por estos horas de la temporada de calor y demás, les conviene ingresar antes. ¿Por el tipo de trabajo, por todo eso? Sí, sí. Más por cómo está organizada la recolección también. Claro, porque arranca la noche la recolección ahora. La recolección de lo que es domiciliario arranca la noche. De hecho, la recolección de lo que es seco a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Así que se cruzan. Y el recorrido de seco sí tiene doble jornada, digamos, a la mañana y después a la tarde. Contame, ¿la gente esta trabaja esto? ¿Qué funciones? ¿Tiene cada uno su función o trabajan todos en la cinta reciclando, separando las cosas? No, hay gente que trabaja en la cinta, arriba de la cinta, o sea, para clasificar. Después están los choferes, las personas que se encargan de recolectar también los reciclarios, los que acompañan al chofer en los camiones. Y después, bueno, hay gente que también hay una persona, o sea, fundamentalmente para controlar la balanza, la entrada y salida de los camiones, de los vehículos particulares, del pesaje y demás. Y bueno, después hay, bueno, está el encargado propio de la planta y una persona administrativa que también es el que lleva todos los controles de papeles y demás. Vos sabés que yo siempre tuve dudas que si vos tenés que sacar un seco, ¿no? Una cosa que ustedes se llevan. ¿Dónde hay que ponerlos? ¿Hay algún lugar? ¿Se se pone en la esquina? ¿Se pone en la puerta de tu casa? ¿No hay ninguna normativa sobre eso, no? ¿Ninguna recomendación? No hay normativa, sí recomendaciones desde nosotros del área de ambiente como para diferenciar lo que es reciclable de lo domiciliario para que justamente los camioneros identifiquen a simple vista qué es lo que se lleva a cada uno. Por lo general los domiciliarios se ponen en el cesto de basura y a una altura para que los perros no vayan y demás. En cambio lo reciclable, como se recomienda que esté limpio y seco para poder ser clasificado y después reciclado, no hay problema de que lo dejen al lado del cesto de basura, al pie, digamos. No tiene que ser bolsa de algún color, no tiene, o sea, puede ser bolsa, puede ser caja. Lo que sí pedimos es que esté apartado de la bolsa domiciliaria para diferenciarlo a simple vista. Sí, perfecto. Si hay una bolsa negra que está al pie del cesto, por más que sea negra, o sea, se da a entender que es reciclable, entonces se lleva, se lleva como tal. Hay un tema que, ahora no he escuchado hace bastante que no escucho quejas, pero había bastante, lo que llamaban basurares clandestinos, gente que tiraba basura. Y bueno, si vos vas al campo, por ahí ves en alguna zanja, yo no entiendo por qué hacen eso, la verdad que no. Es la mala costumbre por ahí del vecino, digamos. Lo que sí se está haciendo del municipio... ¿Te acordás a la pandemia? Habían creado un equipo de gente que se dedicaba a limpiar. Sí. ¿Te acordás a la pandemia? Sí, sí. De hecho, sí, reclamos llegan dos por tres, incluso de vecinos que se quejan de otros vecinos, que tiran, y que cuando tiran una bolsa, después es un colchón, después es un mueble, y ahí se va... Se formó el basural. Por eso, desde el municipio lo que se estaba implementando era poner en lugares estratégicos volquetes. Claro. ¿Cómo haces a la antena? ¿Cómo haces eso? Pone volquetes en algunos lugares. Sí, sí. Pasa que tampoco queremos como que la gente se malacostumbre, digamos, porque los volquetes nuevos también pueden ser después foco de, no sé, de microbasurales o de otras cosas. Entonces, bueno, volquetes controlados en puntos estratégicos para que los vecinos que están lejos y no tienen acceso al recorrido del camión o no tienen cómo llegar al basural en sí, que depositen su basura en los volquetes, principalmente en la entrada de las localidades, por ahí, y bueno, se retira periódicamente. Bien. Por lo pronto, vamos a invitar a la gente que tenga algo de... que necesite, ¿no? De desprenderse de alguna de estas cosas que tienen en su casa y no saben qué hacer y que le molesta. Bueno, tienen la oportunidad, es el jueves 14 de diciembre, el jueves de la semana que viene, por eso hacemos la nota con tiempo para que se vayan enterando. De 9 a 14 en la oficina de la producción. Habían hecho como un corralito ahí una vez ustedes, ¿no? Sí, sí, teníamos un cajón hecho con palets que habían hecho los chicos de la planta, justamente, para que la gente se acerque y deposite todo ahí directamente. Sí, ahora la oficina de ambiente está junto con la de producción, ahí entre la avenida Campo y Pichetto, al lado de la terminal, así que vamos a... o sea, la segunda campaña la hicimos ahí, nos funcionó, así que vamos a tratar de implementar de vuelta. Está bien, pues es un lugar que está a menos gente, todo el mundo lo conoce, está a barba por ahí. Sí. Recordémosle también a la gente qué cosas son las que puede llevar, ¿no? Sí. Que vos me decías, a ver... Todo lo que es aparato de informática, o sea, PC, notebook también, teclados, mouse, los parlantes, bueno, todo lo que sea informática, incluso también, bueno, después también de librería, como fotocopiadoras, impresoras, fax, teléfonos fax también, o teléfonos fijos, y después de todo lo que es más chico y doméstico, como por ejemplo MP3, bueno, por ahí alguna radio... ¿Un ventilador, por ejemplo? Un ventilador también, sí, o electrodoméstico de cocina, chicos, como batidora, mini-pimer... Un microondas también. Ah, ves, bien. Hasta ese tamaño, digamos, sí. Un microondas o incluso un horno eléctrico chico también podría ser. También podría ser. Sí. Bueno, aprovechenlo, porque uno después dice, ¿qué hago con esto? ¿Dónde lo tiro? Bueno, y además estás contribuyendo al medio ambiente, ¿no? Porque por eso se está reciclando, ¿no? Sí, sí, es trabajo en conjunto, es contribuir al ambiente y contribuir a las personas que se quieren reinsertar a la sociedad de una forma digna. Entonces, bueno, es un aporte doble, digamos. Así que, que la aprovechen, porque si no van a tener que esperar hasta el próximo año. Sí, claro. Y bueno, si están aprovechando de limpiar la casa, que aprovechen esta oportunidad.